Para el club de fans que brilló con su ausencia hoy día A yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me tengo un dolor Amargüe en mi corazón que poco a poco está matando mi vida Porque solo me tengo un dolor Amargüe en mi corazón que poco a poco está matando mi vida Fue los recuerdos que dieron mi vida Cada momento de amor que me diste Porque solo me tengo un dolor Amargüe en mi corazón que poco a poco está matando mi vida Porque solo me tengo un dolor Amargüe en mi corazón que poco a poco está matando mi vida Hay que saber perder Hay que saber ganar Hoy me tocó sufrir Y me quedas allá Recuerdos buenos quedaron en mi vida Pero tengo que aceptar que te perdí Y me quedas allá Y esto es una broma de inspiración Ay yo no quiero tener más tu recuerdo Ay yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Buenos recuerdos quedaron en mi vida Cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Y poco a poco está matando mi vida De mi escalao Hoy me tocó sufrir Y me quedas en mi corazón Que levante la mano La mujer es soltera Yo sé que vas a llorar Yo sé que algún día Algún día vas a llorar Yo sé que vas a regresar arrepentida Y la vas a pagar muy caro Miro como volviste Dolor con dolor Lágrima con lágrima Lágrima con lágrima Ahí Ahí te vas a acordar de mí Taxi modelo Nunca vas a olvidar Esos 25 centímetros de alegría De la mano con discoteta Miguelito Y de con su entro Ewi Camisa bravos Ay yo no quiero tener más tu recuerdo Ay yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Que poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Que poco a poco está matando mi vida Buenos recuerdos quedaron en mi vida Cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Que poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amar fue en mi corazón Que poco a poco está matando mi vida Amar fue en mi corazón Se vino a ganar más que ellos Uuuu 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 Por culpa del amor Camisa bravos Hay que saber el perder Hay que saber el ganar Muevelo con sufrir Y me queda aceptar Hay que saber el perder Hay que saber el ganar Muevelo con sufrir Y me queda aceptar Desde el IVA para el Perú Atero Retalcan M y M Ah Follería Campos En el Cruz Salud, salud Retalcan M y M Johnny Tex Amar producciones Amar no Para bailar Para bolsa Tú y yo Solo tú y yo Que te quede claro Contáctate Que me quedo Contáctate Y yo Contigo sensual